...no quiere ganar el equipo de Gulli, a ver, viene para buscar a Larry Espíndola, está Valdés también, sin mucho calor y es entendible, Fattori también viene a buscar, Guerra que se quedaba, Espíndola que la bajaba, ¡Ahhh! ¡Valdés! ¡Gooooooool! ¡Ahhh! De Chicago, a los 33 minutos, la bajaron, muy bien, la bajó el 6, la metió el 2, la metió Espíndola, la metió Valdés, señores, Valdés dice que Chicago le está ganando Atlético Paraná por 1 a 0, lo hizo el 2, lo hizo Valdés, trabajó muy bien el 6, los centrales le están dando el triunfo a Chicago, mirá lo turco. Dos cabezazos en el área y termina habiendo gol, y Soledad para la recepción de un Valdés que casi en plena área chica con un atornillado en la línea Cosentino, cambia el segundo cabezazo por el festejo en el banco de los suplentes, y Chicago empieza a prenderse arriba otra vez. Tremenda la celebración, cuarto gol en su carrera para Valdés, el ex hombre de Villa Dálmine, desesperados en el banco ahora del conjunto de...